Música Encanto de mi vida, alma de mi alma Dulce cariñito de onda ilusión Tus ojos dominantes de mi amor Cautiva mi corazón con el hechizo de tu mirar Tus ojos cautivantes de mi amor Cautiva mi corazón con el hechizo de tu mirar Ayer cuando te vi pasar Le dije a mi corazón Son tus ojos dos luceros que iluminan el deseo de mi vida Con tu vida idolatrada cual perfume de una rosa en flor Son tus ojos dos luceros que iluminan el deseo de mi vida Con tu vida idolatrada cual perfume de una rosa en sol Tu boca, tu boca Pensar quisiera, quisiera Y decirle muy que do al oído Que me gusta si te gusto Que te quiero y me quieres Y no trates de ocultarlo Muchachita encantadora Que también te quiero a ti Que me gusta si te gusta Que te quiero y me quieres Y no trates de ocultarlo Muchachita encantadora Que también te quiero a ti Un tono más Me encanto de mi vida, alma de mi alma Dulce cariñito de onda ilusión Tus ojos dominantes de mi amor Cautiva mi corazón con el hechizo de tu mirar Tus ojos dominantes de mi amor Cautiva mi corazón con el hechizo de tu mirar Ayer cuando te vi pasar Le dije a mi corazón Son tus ojos dos luceros que iluminan el deseo de mi vida Con tu alma idolatrada cual perfume de una rosa en flor Son tus ojos dos luceros que iluminan el deseo de mi vida Con tu alma idolatrada cual perfume de una rosa en flor Tu boca, tu boca Pensar quisiera, quisiera Y decirle muy que do al oído Que me gusta si te gusto Que te quiero y me quieres Y no trates de ocultarlo Muchachita que también te quiero a ti Que me gusta si te gusto Que te quiero y me quiero Y no trates de ocultarlo muchachita encantadora Que también te quiero a ti ¡Guay! Caramba, buena Rodolfo, ronquillo, caramba Buena, buena, buena Qué bonito balse, caramba Claro que sí Es un balse que... Este es el balse para ver si uno sabe bien del COVID ¿Ah sí? Para poder respirar todo Para respirar bien Claro que sí Y a todo Me parecía bien